No hay problemas, hay solución, tengo mi salud mental y mi alimento espiritual, este programa aumentando mi desarrollo personal. Te adoraré, mi Jesús, Dios Rey, te rellaré, y será en él a tu presencia. Bendiciones, aquí su doctora Oceania Matos, y esto es A Tu Salud. Como cada domingo, gracias por recibirnos allá en Estados Unidos a través de Telemicro Internacional los domingos a las 8 de la mañana, gracias, de verdad. No sé si estás viendo una repetición, estamos también agradecidos de Dios porque podemos entrar a todas las partes aquí de Dominicana, tanto a la capital como al interior. Y gracias por sintonizarnos, por esperarnos. Esto es una bendición para nosotros. Hoy estoy súper entusiasmada. Ustedes saben que yo siempre lo estoy cuando vengo a entrevistar a personas, a profesionales que saben de lo que están hablando, que yo conozco sus prácticas, que conozco sus instalaciones. Estoy hablando de una doctora en medicina estética que trabaja para la clínica, que dirige la señora Mía Cepeda, Jarumi Bristencher. Vamos a hablar de hilos tensores. Señores, eso es una maravilla. Entonces, los que quieran saber que este es el procedimiento, de qué material son esos hilos, qué tiempo dura el procedimiento para usted hacérselo y qué tiempo dura el efecto, pues hoy la doctora Ana Luisa va a hablarnos de esta práctica buenísima. Por otro lado, tenemos nuestro segmento de odontología que traemos siempre cada semana. Y el tema que traigo es las personas que tienen fobia al mal aliento. Se llama alitofobia. Óigame, alitofobia. No es que tienen fobia al mal aliento que tienen otro, porque eso tú puedes decidir no hablar con alguien, hablar de manera alejada. No, no, no. Estamos hablando de personas que no tienen mal aliento, pero que creen que lo tienen. Así que también eso es una situación difícil, porque no es lo mismo que usted tenga mal aliento y no lo sepa, que se lo expliquen y entre en tratamiento, que usted insista en que tiene un mal aliento que no tiene. Entonces, esto también es, hay que tratarlo. Señores, hasta eso hay que tratarlo. Así que no se pierdan este segmento de odontología. Como siempre nosotros traemos una lectura de la palabra, de la Biblia. Cada semana esta reflexión nos ayuda a nosotros a entender quién es Dios para nosotros, a entender para qué estamos aquí en esta tierra y cuál es el futuro que a nosotros nos espera. ¿Y dónde no encontramos contenido todo eso? En la palabra de Dios. Y para eso vamos a buscar nosotros en Primera de Timoteo, capítulo 2, los versos 5 al 8. Así que busquen en sus Biblias o en sus celulares para que lo puedan subrayar o pintar. Primera de Timoteo, capítulo 2, versos 5 al 8. Y yo voy a leer la versión Reina Valera. Dice así. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres o la humanidad. Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual dio testimonio a su debido tiempo. Y para esto, dice Pablo, yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad, en Cristo yo no miento. Porque para tú poder decir que eres un predicador, que eres un apóstol, que eres un maestro o que eres un pastor, tú tienes que saber en lo que tú te estás comprometiendo. Y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Cuando Pablo habla de los gentiles, está hablando de cualquier persona que no es de origen de Judea o de los judíos, de esa gente que está por allá, por Jerusalén. Todo el que no es de ahí se le llama a sí mismo gentil, en fe y verdad. Quiero pues que los hombres, hombres y mujeres, oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira y sin contienda. Esto es palabra de Dios. Así que aquí nos dice Pablo, en su carta a Timoteo, de que Dios es uno solo. Y que hay que tener mucho valor y mucha coherencia para hablar de él, para hablar bien, para no distraer con ruidos a otra persona de lo que Dios es para ti y es para mí. Y luego dice que levantes manos santas. La gente levanta las manos para orar. Me encanta levantar las manos para orar. Pero si estas manos mías golpean, si estas manos mías van a apresurar a causar mal, si estas manos mías van a robar, o si estas manos mías, en sentido espiritual, van a hacer daño, van a matar. Yo no puedo levantarla. Entonces, nos manda que con nosotros oremos en todo lugar, levantemos manos santas. Yo aprovecho en este momento para hacer una corta oración levantando mis manos. Gracias, Señor. Agradecemos la vida. Agradecemos tu bondad. Agradecemos todo lo que tú has hecho por nosotros. Bendice a cada persona que hoy está sintonizando y va a sintonizar este programa de A Tu Salud. Donde venimos, Señor, a traer buenas palabras, buenos profesionales. Personas que van a ayudarnos a que tengamos mejor calidad de vida. Gracias por este programa. En tu nombre, Jesús. Amén y Amén. Eso es orar. Tener una conversación con el Altísimo. Entrar de tú a tú con él. No hay que pedirle permiso. Simplemente hay que entrar y hablarle. Señores, vamos ahora a recordarles nuestras redes sociales. Arroba Doctora Oceania Matos. Arroba A Tu Salud. Arroba Centro Don. Tenemos nuestro Facebook con estos mismos que es Doctora Oceania Matos. A Tu Salud y Centro Don. Dos canales de YouTube. Doctora Oceania Matos y A Tu Salud. Y los que quieran también seguirnos en los Instagram de la iglesia que nosotros presidimos. Es Itcumin, arroba Itcumin. Y nuestro YouTube es Itcumin también. Así que síganos en las redes y síganos en este canal de YouTube. Nuestras direcciones de los consultorios donde nosotros trabajamos. Carretera Meya, Plaza Meya, kilómetro 7. Esto es en la zona oriental. Y tenemos otra sucursal. En la Rómulo, Betancur, Plaza Amadelta 2. En el segundo nivel. Lo mencionamos porque este centro es realmente parte del sostén de A Tu Salud. Así que ya ustedes saben, estas son las dos direcciones. Tenemos laboratorio para poder trabajar con más facilidades, con más rapidez y con más eficacia. Así que señores, se van a quedar conmigo esta hora completa. Completita. Y ya ustedes saben que tenemos odontología. Este segmento fijo. Tenemos la entrevista con la doctora. Ana Luisa, hablar de hilos sensores. Así que no se mueva. Y que esté con nosotros. Centro Odontológico Doctora Oceanía Matos. Un equipo de profesionales dirigidos por la doctora Matos para hacerle lucir su mejor sonrisa. Garantizándole alta calidad en prevención y restauración dental. Aplicamos técnicas avanzadas y de última generación en implantes dentales. En Bellavista, 809-534-5555. Y en la zona oriental, en el 809-591-4559. Centro Odontológico Doctora Oceanía Matos. Vive la vida con una saludable sonrisa. ¡Gracias! ¡Gracias!